Hola, hola creativos. Bienvenidos al canal de Nidiecita Ayala. Acompáñame a elaborar un hermoso portadetalles u organizador. Así que quédate hasta el final del video. Con el metro de modistería vamos a tomar las medidas de alto y contorno de la parte interna del envase de plástico. Esta medida la vamos a marcar en foamy y cortamos. En este caso yo utilicé foamy negro. Vamos a introducirlo en la parte interna del envase plástico. Lo vamos a acomodar. Y doblamos la parte superior hacia afuera y pegamos. Ahora en foamy vamos a marcar la base. Este será el fondo de nuestro recipiente. Con el metro de modistería vamos a tomar la medida de la parte externa y marcamos en foamy color negro y cortamos. Utilizando silicona caliente procedemos a forrar la parte externa. Ahora procedemos a pegarle foamy a la base y cortamos el exceso. Con el metro de modistería tomamos una medida en la parte inferior del envase de plástico. La marcamos en foamy y cortamos. Con silicona caliente pegamos. Deja osc violateos en foamy y cortamos. En foamy color rojo vamos a marcar corazones de diferentes tamaños y cortamos. Vamos a tomar los moldes de las letras, las vamos a marcar en foamy color rojo y cortamos. Ahora vamos a aplicar la técnica de difuminado en el contorno, tanto de los corazones como de las letras. Para esto vamos a emplear pintura negra acrílica y un trapito de algodón. Para hacerle los pequeños huecos a las letras vamos a emplear una perforadora o sacavocados. Ahora vamos a aplicar la técnica silueta. Esta consiste en pegar los corazones a un fondo color amarillo. Cortamos el exceso y con las puntas de la tijera hacemos piqueticos alrededor o contorno de los corazones. Cortamos la tijera. Cortamos el exceso y con las letras. Cortamos el exceso y con las letras. letras las vamos a pegar sobre un foaming color blanco cortamos el exceso y con las puntas de las tijeras hacemos piqueticos al contorno de las letras vamos a formar el letrero pegando todas las letras sobre un foaming color amarillo y cortamos el exceso vamos a formar el letrero pegando todas las letras con los corazones que ya tenemos listos vamos a decorar toda la superficie o contorno del envase de plástico vamos a tomar un palillo de pincho o de brocheta y lo vamos a decorar con cinta de papel o de tela esto nos va a servir para sostener el letrero al envase y procedemos a pegar el letrero al envase con un pintapuntos y pintura blanca acrílica vamos a decorar con puntos tanto el recipiente como las letras de esta manera nos queda listo decorado y terminado nuestro porta detalles no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho activar la campanilla de notificaciones compartir darle like y comentar este vídeo hasta una próxima ocasión chao chao que dios los bendiga